Hola, bienvenidos. Soy María Carro y en este vídeo vamos a aprender cómo buscar dictámenes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este vídeo se enmarca en el proyecto de innovación educativa consolidado sobre cómo buscar jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otros tribunales internacionales. ¿Qué necesitamos saber antes de buscar nada? Para este tipo de búsqueda necesitamos el número del dictamen. El número está formado por dos números que hacen referencia al número del asunto en el registro de entrada del tribunal y a los dos números que se encuentran al final que se encuentran tras la barra y nos indican el año en que se inscribió su entrada en el registro. Hagamos ahora un ejemplo. Nuestro objetivo estará encontrar el dictamen 2 barra 13 sobre la posible adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos. En primer lugar, abriremos nuestro explorador y escribiremos curia en la barra de búsquedas. Esto nos llevará a la página principal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La abrimos y bajamos al recuadro en color ocre titulado Búsqueda de un asunto y clicamos en Búsqueda avanzada. Una vez abierto el formulario de búsqueda, escribimos el número del dictamen en el número de asunto. En nuestro caso, el 2 barra 13. A continuación, vamos al apartado de documentos y abrimos el desplegable. Deseleccionamos todos los documentos y marcamos únicamente dictámenes. Confirmamos la selección y volvemos al formulario de búsqueda. En ese momento, clicamos en Buscar y nos aparecerá el resultado que buscábamos, que es el dictamen 2 barra 13. Si hacemos clic en el apartado en la columna de curia, podemos encontrar nuestro dictamen en español y en el resto de idiomas de la Unión Europea. Asimismo, encontraremos debajo del documento dictámenes el ECLI, es decir, el identificador, y la fecha en la que se emitió. Recordamos los pasos claves para buscar un dictamen en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su número de asunto. En primer lugar, entramos en la página web curia y vamos al formulario de búsqueda. En segundo lugar, escribiremos el número del asunto y, en tercer lugar, seleccionamos únicamente los documentos que sean dictámenes. Espero que os resulte de utilidad. Gracias por acompañarnos.